Hola, mi nombre es Daisy Devlin y ahora vamos a preparar unas enchiladas rojas mexicanas. Aquí tenemos los chiles y vamos a limpiar. Ahora estoy limpiando los chiles. Se les quita la semilla. El agua tiene que estar hirviendo. Ahora pongo los chiles en el agua. Se deja hirviendo por un minuto. Ahora le pago la estufa. Y lo tapo. Estos son los ingredientes. Tiene sal, orégano, pimenta, chili, dos ajos, cebolla, queso, mazalera, y tortillas. Ahora le agrego cebolla y pimenta al queso. Ahora le agrego cebolla y pimenta al queso. Y el chile. Ahora calentamos los chiles. En un sartén ponemos a calentar el aceite. Ahora le agrego el queso en la tortilla. Ahora le agrego cebolla y pimenta al queso. 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 Por último, le agrego el queso arriba de la tortilla. ¡Y listo! Ya están mis enchiladas.